Tras el timbrazo inicial en los colegios del país para el inicio del año lectivo 2021, la policía desplegó a 14.000 de sus oficiales para la ejecución del plan de seguridad escolar en todo el país. Estamos en cumplimiento de esa necesaria tarea de protección y acompañamiento a la familia en todo el territorio nacional, en cada uno de los centros, para garantizar la seguridad, la protección a lo interno y en el entorno de cada centro. De tal manera que con esto estamos reiniciando lo que ya hemos venido teniendo como experiencia cada año de lo que denominamos el plan de seguridad escolar. Así que gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta importante tarea que para nosotros como policía a 41 años y más de servicio, seguiremos siendo primera de la alegría del pueblo. Borja indicó que este plan contempla no solo la seguridad en los centros de estudio, sino también la presencia de la policía en paradas de buses y calles alrededor de los colegios. Estamos hablando de los perímetros de seguridad de 400 metros alrededor, donde incorporamos también las paradas de buses y recuerden que tenemos un programa de camino a casa que también es el retorno de los niños niñas y adolescentes del colegio a las casas. Marcos Medina, Noticias 12.